FOLDOWN PRO Ni siquiera se necesita un mínimo de tecnología, como mandos a distancia o unidades de control cercanas. Esta escalera se pliega a mano. El usuario tiene que tirar de la escalera con las manos, levantando así la unidad de contrapeso. Cuando una persona sube por la escalera, ésta se queda en un sitio, y cuando la escalera queda libre de carga, sube hasta el techo por sí sola. Al mismo tiempo, la escalera puede dejarse abierta si se reduce el número de contrapesos, y para ello, hay lugares especiales debajo de la escalera, donde se pueden colgar cómodamente los pesos, añadiendo así más peso a la escalera y, en consecuencia, estabilidad. MDM Split ¿Qué es esto, un adorno en una pared del jardín? No, es el resultado del trabajo de Future Automation, una empresa a la que le encanta la espectacularidad de los objetos ocultos. Este caso no es una excepción. El mecanismo motorizado MDM Split desliza dos paneles oxidados hechos a medida. Detrás de ellos hay una gran pantalla, en la que la empresa también ha intervenido y que ha colocado en un soporte de pared giratorio. Esto permite a los usuarios mover fácilmente la pantalla para evitar deslumbramientos y reflejos. También permite ocultar todos los cables detrás de la pantalla. Según Future Automation, todo el sistema no sólo funciona de forma espectacular, sino también silenciosa. Además, es robusto y resistente a todo lo que la naturaleza pueda arrojarle, ya que ambos elementos están fabricados en acero inoxidable. Shading Texas Como es lógico, los toldos de Shading Texas hacen un gran trabajo protegiendo todo lo que hay debajo. La lluvia, la nieve, el granizo y el sol no son ningún problema. Lo que hace a los toldos especiales es algo más. Cuando no se requiere protección, los toldos se asienten de forma compacta en una unidad apenas perceptible, que se parece más a un elemento exterior sin distinción que a un sistema del que puede aparecer de repente un techo. En el momento adecuado, basta con pulsar un botón para que el toldo se deslice. Por cierto, los toldos pueden cerrarse no sólo a voluntad del usuario. Si es necesario, la empresa Shading Texas puede equipar el toldo con un sensor de viento, gracias al cual se cerrará automáticamente cuando haya demasiado peligro en el exterior. Megalith Hay televisores normales que se esconden en mesitas de noche, pero Steel Acoustics ha creado un cine en casa que aparece en el momento justo. Según sus creadores, es un completo sistema de entretenimiento para exteriores. Consta de una pantalla LED panorámica motorizada que oscila entre las modestas 103 pulgadas y las gigantescas 339 pulgadas y un paquete de audio integrado de Steel Acoustics. ¿Cómo se sienten los sistemas al aire libre? Perfectamente, porque para eso se diseñaron. Así que las unidades de televisión están fabricadas con una combinación de aluminio, acero inoxidable y fibra de vidrio. Y las propias unidades de reproducción de vidrio son resistentes a la interperie, por lo que incluso pueden mantenerse separadas de las zonas de almacenamiento. Invisible Garage Doors Parece una pared normal y corriente, pero, tras pulsar un botón, se descubre algo interesante. La pared aparentemente estática solo lo es hasta que el usuario necesita entrar o salir con el coche, porque en realidad es una puerta de garaje. Sin duda, es una solución interesante que gustará sobre todo a los amantes de la estética, ya que una entrada de garaje de este tipo se combina por completo con la pared en la que está empotrada. Curiosamente, todas las puertas de garaje de este tipo se abren siguiendo el mismo principio. Se abren hacia arriba, donde se llegan de forma compacta, por lo que esta solución no solo es un paraíso para los estetas, sino también un sueño para las personas a las que les gusta ahorrar espacio. Una solución así ya es bastante original, pero a veces la gente crea puertas de garaje realmente sorprendentes. Por ejemplo, aquí hay una pared con ventanas, que nunca confundirías con una entrada de garaje que se puede plegar. Rainbird Sprinkles Los aspersores convencionales sobresalen del suelo, por lo que no es posible ocultarlos. Pero con los dispositivos de Rainbird es otra historia, ya que la empresa ha tomado la decisión obvia de ocultarlos bajo tierra. Mientras no sea necesario regar, son prácticamente invisibles, ya que se encuentran en un espacio excavado especialmente para ello. En el momento en que es necesario regar el césped o las plantas circundantes, los aspersores salen al instante y comienzan a realizar su tarea. Francamente, los dispositivos no son completamente invisibles. La parte que queda por encima del suelo es bastante visible. Sin embargo, colocar un césped encima o situar los aspersores en un hueco es otra cuestión. Ahora imagina lo que ocurre si añades un detector de movimiento a un aspersor de este tipo. Solo por la elevación inesperada, cualquier ladrón se asustará y saldrá corriendo. Fakro Love Ladder Y aquí hay otra escalera, que está escondida en el techo. Fakro tampoco se molestó en ningún mando a distancia. Todo se hace con la ayuda de las manos, y un palo especial. Para abrir la escotilla hay que introducirlo en el agujero y girarlo. Cuando aparece el bloque con la escalera acoplada, es necesario engancharse con el mismo palo a una de las partes y tirar, con lo que la propia estructura se despliega suavemente gracias al mecanismo auxiliar. Entonces solo queda hacer un par de acciones y listo, se puede subir la escalera. A pesar de la aparentemente endeblez, la escalera soporta el usuario bastante bien y está equipado con pasamanos de metal para mayor seguridad. Y eso no es todo, merece la pena volver al momento en que la escalera se esconde en el techo. En esta posición afirma ser una excelente defensa contra la penetración del frío gracias al aislamiento de 56 milímetros. Showlift Normalmente los zapatos se colocan en las mesillas de noche instaladas en el suelo, pero Definition Automation no piensa lo mismo. Creen que los zapatos se pueden elevar, lo que permite esconder sus preciadas zapatillas y botas y liberar espacio que podría ser ocupado por objetos más útiles. Como suele ocurrir, en este caso la empresa ha utilizado mecanismos elevadores como complemento de los cuatro armarios de dos estantes. Cuando el usuario pulsa un botón, todos los espacios de almacenamiento se deslizan dentro de su escondite, que no destaca en absoluto. Así, esta solución no es solo una forma de liberar espacio, sino también una opción para hacer la casa más minimalista. Rainbird Drainage System Además de los aspersores, Rainbird ofrece otra solución parcialmente oculta, los sistemas de drenaje. Constan de varios elementos, pero el más importante es el canal de drenaje, que recibe el agua y la dirige en la dirección deseada. Para empezar, vale la pena decir que los canales de la empresa son una solución hecha de polietileno de alta densidad, debido a lo cual son fácilmente transportables y susceptibles de diversas manipulaciones como el corte. Esto se complementa con el hecho de que las rejillas se fijan a los canales mediante un sencillo sistema de encaje sin tornillos. En definitiva, la instalación es sencilla y no lleva mucho tiempo. Además, el polietileno es un material que puede hacer frente a todas las influencias negativas posibles en condiciones normales, lo que hace que los conductos sean fiables y requieran poco mantenimiento. Meridian Inicialmente parece una mesa con algunos paneles tumbados sobre ella. Es como si alguien se dispusiera a iniciar un trabajo de construcción o renovación. Pero luego resulta que no es una mesa en absoluto, sino una base. No para paneles ordinarios, sino para paneles solares. El sistema llamado Meridian se despliega de forma totalmente automática. Una vez más, basta con utilizar el mando a distancia y entonces aparecen gradualmente 6 paneles, que se pliegan sobre el área que ocupa una batería. No está claro qué capacidad tiene este sistema concreto cuando está desplegado. Sin embargo, ESA Systems afirma que estos dispositivos tienen una potencia mínima de 1800 vatios, y de hasta 7.000 vatios en el caso de un sistema formado por 24 paneles. La investigación relacionada con los paneles solares transparentes lleva mucho tiempo en marcha. Sin embargo, aún no se ha llegado a fabricar conjuntos plegables con tales dispositivos. Estamos a la espera de que aparezcan soluciones de este tipo, porque serían ideales para quienes no les guste el aspecto de los paneles solares convencionales. Heidenbar En Progressive Automations saben exactamente cómo ocultar las bebidas de las miradas indiscretas en tu casa. El secreto son las rejillas elevadoras que se colocan en los laterales de la sección móvil para subir y bajar la barra con suavidad y facilidad. Están bastante bien protegidos, por lo que la humedad o el polvo no interferirán en su funcionamiento. También son bastante silenciosos. Se oyen menos de 55 decibelios de ruido a una distancia de 1,5 metros durante la subida y la bajada. Para embellecer tu barra oculta, puedes añadir iluminación LED, espejos y accesorios de acero inoxidable. Por supuesto, ese no es el único uso de las barras de la empresa. Se pueden utilizar para realizar una amplia variedad de secciones ocultas, con diferentes modelos que varían en peso levantado y dimensiones. Ergo Tatami Es una habitación compacta normal de 12 metros cuadrados. Sin funcionalidad, solo una habitación de aspecto agradable. Pero de repente resulta que en la escalera hay cajas de zapatos. Un cuadro en un armario tiene la capacidad de convertirse en una mesa, debajo de la cual hay tanto un asiento como almacenamiento oculto. ¿Aún no tienes suficiente espacio de almacenamiento? Pues entonces puedes abrir el suelo, con lo que dispondrás de más espacio de almacenamiento. Y ahí no acaban los secretos del suelo. Una pulsación en el mando a distancia y una mesa emerge de él. ¿Crees que no hay sitio para dormir en una habitación tan transformable? Pues surge de la nada. En general, la primera impresión puede ser engañosa, e incluso la habitación más ordinaria puede guardar un montón de secretos útiles para toda la vida. Joder. Joder es una importante empresa de transformación de piedra natural. No podía dejar de lado el encanto de los elementos de cocina ocultos y creó un fregadero transformador. En su forma original es solo una encimera y de alguna manera un grifo que casualmente estaba a su lado. Como en el espacio que hay junto a él, puede realizar con seguridad todas las actividades que se suelen hacer en la cocina. Cortar, empaquetar la comida y mucho más. Y cuando se necesita utilizar la funcionalidad del fregadero, parte de la encimera empieza a bajar suavemente. Vale la pena decir que Joder hace un trabajo de calidad con la piedra. Por eso el fregadero oculto no es un elemento destacado y llamativo, sino una unidad literal con el conjunto de cocina que lo rodea. The Note. Las descripciones rimbombantes de los productos no son infrecuentes. Y ahora nos encontramos ante un escritorio de ordenador que ha sido descrito como el más organizado. Organizado es sinónimo de sigilo, porque la característica principal son los cables ocultos en el propio escritorio. El escritorio tiene un conducto de cables trasero oculto que permite dirigir las conexiones de todos los periféricos al ordenador. E incluso las patas del escritorio son un lugar para encaminar las comunicaciones a una estación de trabajo o de juegos. Además de los cables, lo no tan obvio la unidad del sistema se elimina del escritorio. La empresa Encase ha trasladado todos los componentes a un módulo especial, que se coloca en la parte inferior. Y, como afirma la empresa, en términos de refrigeración, esta solución ha demostrado estar a la altura de las carcasas de PC más populares. Por desgracia, el escritorio de ordenador más organizado solo ha recaudado el 50% de su objetivo inicial en el sitio de crowdfunding. Pero los creadores afirman que eso no les impedirá seguir esforzándose por hacer realidad el producto. Pooldex La parte deslizante de una terraza exterior es sin duda un espectáculo que asombrará a quienes la vean por primera vez. Y cuando resulta que debajo también hay una piscina, es otro nivel de asombro. Pero Pooldex no crea este tipo de soluciones solo por el espectáculo. Sus cubiertas protegen la piscina de todo tipo de contaminantes, como hojas, polen o insectos. También hacen un gran trabajo con la nieve y otras cargas. Otra cosa a tener en cuenta es que con esta solución puedes proteger a tus hijos y mascotas de meterse accidental o intencionadamente en la piscina. Y todo ello sin perder espacio en su jardín, ya que cuando está cerrada, la cubierta es solo una superficie plana donde puede colocar tus sillas o tu barbacoa. Rock Speakers No es exactamente una solución corriente, quizá incluso un poco extraña. Lice Audio ha disfrazado los altavoces de rocas. Las rocas productoras de sonidos son, por supuesto, inmunes a la lluvia, la nieve y cualquier otra cosa que puedas encontrarte al aire libre. Además, también son avanzados. Tienen Bluetooth, la posibilidad de conectarse a Google o Alexa y un alcance inalámbrico total de 10 metros. Y la compañía tampoco se ha olvidado del rendimiento del sonido, ya que los altavoces tienen un amplificador incorporado. Y además, tal y como asegura la compañía, las piedras tienen unos graves potentes y unos agudos nítidos. No sin un punto negativo. Por alguna razón, los altavoces no estaban equipados con pequeños paneles solares, y los conectaron por cable con la corriente de un enchufe. ¿Crees que todo esto vale la pena por 386 dólares? Exodraft Con la ayuda de estos dispositivos de Exodraft, puedes deshacerte del humo en la casa y el incendio prolongado de la cocina. El principio de funcionamiento es simple. Los bloques de chimenea están equipados con ventiladores que dan una descarga vertical adicional, lo que hace que el fuego en las cocinas y chimeneas queme más rápido y el humo sea mejor tirado en la dirección correcta. No tienes que preocuparte por la construcción. Es una combinación de acero inoxidable y aluminio fundido con un motor de inducción cerrado y resistente al calor. Así, los ventiladores pueden soportar temperaturas de hasta 250 grados en funcionamiento continuo. Por supuesto, los ventiladores no pueden describirse como unidades ocultas. Sin embargo, su diseño puede caracterizarse con seguridad como apropiado y poco distinguido. Las unidades no causan sensación de estar fuera de lugar ni llaman mucho la atención. Ergo Home He aquí otra habitación transformadora de Ergo, que a primera vista no es capaz de transformación alguna. El cajón extraíble se convierte en mesa. Los espacios de almacenamiento de la cocina se deslizan hacia afuera para convertirse en una zona de cocina adicional, que ya cuenta con una placa y espacio para cocinar. En el centro mismo de la habitación hay una mesa que puede aumentar considerablemente de tamaño, de modo que es posible recibir no solo a un invitado, sino a varios a la vez. Y por supuesto, no puedes prescindir de una cama oculta. Se pliega detrás de la librería y puede bajarse fácilmente con un solo movimiento. Air Deco Las unidades exteriores de aire acondicionado también se pueden ocultar, por ejemplo con la ayuda de las cubiertas de Air Deco. Su instalación no es difícil, tienes que formar una cubierta entera de varias partes para lo que se necesita solo un destornillador en caso extremo, y luego instalarlo todo en la unidad externa del acondicionador sin ningún tipo de sujetadores adicionales. Bueno, o con ellos, si hay tal necesidad, por eso la instalación no será más complicado. La compañía tiene variantes para unidades pequeñas, que tienen una anchura de 99,8 cm, una altura de 67,3 cm, una profundidad de 50 cm y un precio de 399 dólares. Hay modelos para unidades enormes que tienen 99,8 cm de anchura y profundidad, 152,4 cm de altura y un precio de 779 dólares. Lo más importante es que, independientemente de su tamaño, las fundas Air Deco reducen el ruido que emana de los aparatos. La empresa no da datos concretos, pero escribe que la reducción global del ruido alcanza el 30%. Movable Spaces Movable Spaces sabe un par de cosas sobre ahorrar espacio, porque cualquier cocina puede equiparse con espacios de almacenamiento ocultos. Cada unidad de almacenamiento se coloca en un armario existente y se controla mediante una unidad que se engancha a uno de los cajones. Tiene varios botones que permiten bajar y subir cómodamente todo el almacenamiento oculto a la vez. Es importante que no se centre solo en los sistemas que se bajan de arriba a abajo. Si el usuario no tiene cajones en la pared o hay necesidad de instalar almacenamiento elevable, la empresa no tiene ningún problema en hacerlo. Además, todo funciona con suavidad y sin ruidos molestos. Movable Spaces afirma que los sistemas de elevación solo generan 32 decibelios de ruido. Movable Spaces afirma. Moral Far토 ¡Gracias!